Wow, que chulo Hostia A ver, ¿dónde estás? Chica, hay un poco de descoordinación Aquí A mí ya no me va a costar Aquí Todo vacilo No hay eco porque no está cerrado No es falta el tejado Pero vemos toda la maleza Todas las enredaderas desde arriba Bajando Entre que sube y entre que baja Están sacando en el medio para tomar un café Lo que nos llama la atención O bueno, lo que lo hace peculiar En esta zona, mira, nos cae todo Lo que nos llama la atención es como está el árbol este Oblicuo Donde las raíces las vemos por aquí En el tronco Vamos a ver estas raíces aquí Incluso allí tenemos algún tronco también Y todo esto volcó No sé explicaroslo, pero está como pendiente de nada No lo apoya nada Lo tenemos colgando con su propio peso Y esto seguirá cediendo, supongo Sí Aún se pueden ver por aquí algún resto Sí, acá Tenía una plancha de estaño De estaño, de hierro Donde prácticamente se ponía el barro encima de ella Y a secar o con calor Se hacían las cejas de barro Muy interesante Antes eran como se hacía Al día de hoy ya no La pita cambió Está bien Pero todo es más cómodo Y aquí tenemos otra pequeña estancia Y como podemos ver Los árboles se les da por apoyarse en las edificaciones En la estructura Dado que ahí también tenemos otro árbol apoyado Aquí se ve que la quisieron tapiar Que tenemos otra más allí al lado Y lo que podemos ver son las ventanas Y lo que nos quedan en piedra Un árbol en el medio Se ve que los árboles crecen en el medio Que la naturaleza gana siempre Sí No vimos ningún tipo de maquinaria Ni ninguna cosa No Pero a ver si encontramos algo O es en el otro sitio donde vimos la maquinaria Yo vi varios sitios No sé esto Aquí nos vamos a encontrar creo que una chimenea enorme Donde hacían la sal supongo Ah, perfecto, perfecto Pensaba que era la de las máquinas Vale, nada, guay Muy interesante, ¿viste? Mira Esta se nota que ya no tiene el verdín Esto es reciente ¿Veis? Ah, sí El color rompió Cedió Mira, tenemos allí algún resto Y bueno Fijaros la diferencia del verdín De estar expuesta A no estarlo Es interesante ¿Veis? Aquí tenemos otro tronco, ¿es que tal? Sí, los tronco están rodeados los pies Es que si te pones aquí lo ves perfectamente Ya está Mira Sale de ahí Y por mí Vamos a entrar por aquí también Tres puertas Una por este lado y otra por este Aquí aún nos quedan dos veces Y vas en muy mal estado ¡Ostras, sí! Mira, la teja puede ceder perfectamente Ahí y por aquí también Esta zona es un poco chunga Sí, peligrosa Vale Mira Está súper guay, ¿eh? Aquí se puede ver Mira, aquí ya se puede ver Vimos la otra parte Como que vi Pero aquí aún están al nivel ¿Vos estáis de cuenta? Sí Sí Aún están al nivel Estas rocas Mira todo esto Todo musgo Todo pelo, mira Antiguamente cuando yo era pequeña lo cogíamos para hacer los belenes Sí, sí, sí Bueno, lo haces tú y todo el mundo Con sidad Bueno Aquí aún tiene las rejas La ventana Habanea Lo que pasa es que habanea muy poco y no se puede ver Sí Pero esta habanea Solo que ya están oxidadas y todo Ya están muy flojitas Y vamos por aquí Una pared de ladrillo, mirad Sí Sí El ladrillo Sí, se ve perfectamente Hueco Pues el ladrillo Lo que se puede ver por aquí Y un ventanujo Mira, si tenemos esta parte de ventana ¿Por dónde entró? Por aquí Por el otro lado Por allí no hay otro O sea, tenemos dos Allí no hay nada Hay, hay para abajo Mira Mira, esta piedra habanea Esta piedra habanea Vale Tendamos cuidado Vale, graba tú Porque no vamos a poder estar aquí los tres O sea, en la bisagra de la puerta Qué altura, ¿eh? Pues mira, ¿ves? Todos los restos de teja Mira, la tenemos toda rata por el suelo Sí En pedazo Tenemos este pequeño habitáculo también Sí, con las vigas en el suelo Ahí ya vemos el ventanujo que mostramos por el otro lado Y aquí ya no sé lo que sería porque esto es como Una despensa o algo Un día con unas puertitas Porque bien, cosas ¿Una despensa? Mira, ahí tenemos una pila Y aquí también No sé si es a precio Pero yo esto que tiene es Mira, ahí tenemos, ¿ves? Una pequeña pila rota Ah, sí Y aquí tenemos algo en el medio Y allí Ah, amigo, aquí había puerta, Loro Porque tenemos aquí una rebanada de cemento Para guardar cosas, ¿no? No sé muy bien ¿Qué es esto? ¿Es una casa o es una fábrica? Es que había, claro, había las granjas y las casas de los que cuidaban la granja No sé qué parte es esto Pero los trabajadores, por así decirlo, ¿no? La chimenea que tú mencionaste antes es esa La tenemos ahí, que casi no se ve con la maleza toda Con la vegetación Está muy interesante la estructura Si lo hacemos en un viaje rápido, os flipáis ¿Y ahí a dónde salimos? La M ¡Uy! ¡Hostia! Mira, hay que ir adentro Hay que ir adentro Hay que ir adentro, sí Pero habrá que buscar la zona porque yo no te chimpas hasta allá arriba, ¿eh? Por aquí, por aquí Mira, aquí tenemos un hueco Pero el hueco Espera ¡El hueco! El hueco de antes Sí, ya lo sé, lo veo desde aquí, hombre Que tengo los mismos ojos que tú Hola Ah Voy al hueco Ya lo sé, está chulo, pero voy al hueco Lo mostramos desde adentro, el hueco, ¿no? Sí, desde arriba, cuando se grabó Ya, pero desde abajo, ¿no? No, hombre, pero hay Vanessa, ¿eh? No, se puede pasar por aquí, Vanessa Ah, vale, voy ¿Me estás entendiendo? Sí ¿O no me... el castellano? Me voy Lo grabo, ¿no? Sí, graba, no tú No me está entendiendo ¿Cómo se adelanta la jodida, eh? Nada, nada, nada Mira, tenemos el hueco este ¿Veis? ¡Buah! Tenemos el hueco Donde antes estuvimos ahí Aquí no hay que tener ningún tipo de miedo Tenemos este hueco aquí con las cosas Y ahora estamos dentro Y es una zona segura porque A ver, no tenemos nada, ¿sabes? No tenemos nada Aquí no hay que tener ningún tipo de miedo de nada ¿Verdad? No, es un huequito para los chimeneos Claro, estuvimos en la parte de ahí arriba Que no íbamos a saltar Claro Porque no sabíamos a dónde daba este hueco Pero, oye, y tenemos el ventanucco arriba Que conserva La... la ventana de madera No sé si se apreció bien Pero nos conserva la ventana de madera Y vamos a la parte donde estaba Vanessa Porque está súper interesante Está súper interesante la parte de Vanessa Y nos va llevar a la chimenea ¿A la chimenea? Ah, sí Vamos a ver desde aquí todo Tienes que coger ahí la cámara Coge la cámara Mira, tenemos que grabar desde aquí de donde estamos Tenemos que grabar desde aquí Mira Porque mira, ahí ya no se puede pisar, ¿eh? Esto está cedido Está cedido desde rompano Sí, 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 sí Buah Pero qué buena, ¿eh? Qué buena Y lo de la chimenea, vamos, es increíble No podemos llegar más... más alto O sea, yo no puedo subir nada más Porque sería una irresponsabilidad No voy a subir nada más No Pero... Oye, está muy interesante, mire Vamos a ver por aquí Mira, tenemos otro habitáculo Pero bueno, vamos a ir ahora, ¿verdad? Sí Sí, vamos a las flores aquí abajo Sí, lo bueno es eso, ¿no? De que tenemos para andar... Tengo un montón de habitáculos para entrar Y camino, camino Me refiero que no está... Yo creo que todo está limpio, ¿sabes? Es que podemos movernos Ya no hay silbos por el medio Un poco de mantenimiento Ahí estábamos, un mantenimiento lo tienen que tener Sí Hace de comida Sí, no es de la telecámica ahí Y aquí lo mismo Sí Y aquí lo mismo Pero me da la sensación de que van a salir murciélagos Como se llaman Es enorme No, no hay, no hay, podéis meter ¿Y sale? Sí, llegas arriba y no ves nada ¿Es un bazo de guimare? Sí Ah, sí, sí Ah, sí, sí ¿Qué sitio de noche tiene que ser la hostia? Pero yo no voy El fío de la artesanía Pero, mira Pero, está un poco floja esta piel ¿Qué es lo que está? Aguantando el peso Estará reforzada con esta parte ¿No me estoy confundiendo? No, no creo que sí, ¿no? La verdad es que me está sorprendiendo No creo que es, me sorprende a mí Las salinas Yo pensaba que ir a encontrar otra cosa Y me está sorprendiendo mucho ¡Gracias! 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 Llegamos a la salida Y llegamos a la salida Pero ahora vamos a coger por aquí Vamos Mirad Otro más Otro más Y ya vamos a dar al mismo sitio ¿Visteis? Sí, mira Ya, no perdimos tiempo Ni perdimos nada Este es un pozo que está tapado Para que no pase ninguna incidencia ni nada Tenemos esta piedra tapándolo Pero esto sería un pozo Entonces No nos dimos de cuenta antes Sagras Supongo que esta pieza no estaría aquí originalmente Pero la trasladaron y la pusieron aquí Lo hicimos en versión rápido Y no perdimos nada ¿Veis? Ahí fue donde empezamos ahora En la carrerilla esta Y vamos para la siguiente zona Toma, graba Ya está Me pinché un poco con las silbas También hay una muy grande allí ¿Visteis, no? Sí Está seca, está muerta Lo que digo yo Pero tiene unos pinchos desgarradores, eh Sí Esto te hace mal Va, mira, mira, mira Mira Mirad ¿Veis? Sí Un pinchito Un pinchito Y... No, se me trata No, no, no A ver, chicas A ver Algo se puede ver A ver, porque mira, yo ya entro Mira, yo ya entro ¿Cómo que no se ve nada? No se puede entrar en esa ¿Pero cómo que no se ve nada? Mira lo que tenemos aquí Y no se ve nada No se ve nada No se ve nada No ves una tele de plasma No ves una tele de plasma ¿Qué templo es? ¡Ah, mira, fuerza aquí! ¡Oh! Y dice, mira, que guapo está todo esto Mira Vamos a mover esto Mira 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 Un retrete Un retrete Un agujero Sí De los japoneses Mira, tenemos estas piedras que me llaman la atención Bah Es que es increíble Porque vemos que las piedras están colocadas Yo creo que esta es una escalera por la parte de allá Para llegar a la parte de arriba Ah, sí Tenemos esta piedra a este lado y a este lado Habría que mirarlo desde fuera Para ver qué es Carayústa Escaleras Mira Son unas escaleras No lo puedo grabar mejor Después a ver si por la parte de allá Que podría ya que estaba subida por arriba Pero no lo voy a hacer Mira Aquí tenemos otro bitáculo también Piso superior Pues nos falta Y mirar el muro Dos metros El muro dos metros ¿Veis? Sí Bloque Bloque Es bloque ¿No? Es piedra, chicos Yo las voy dando todas y alguna acertaría Alguna entra Aquí tenemos algún recebo ¿Veis? Sí Mira Esto La teja que veis por ahí Esto, ¿qué crees que es? Arenilla Esto es recebo Recebo ¿Entendéis? Todo esto Mira Mira ¿Te das de cuenta? El cemento Esto no es cemento, chicos Esto es otra masilla Parecida al mortero Otra mas en deble Porque prácticamente si va rascando Mira Lo saca Lo va sacando todo Estos son los vídeos que interesan, ¿no? Se nota el paso del tiempo Y a la misma vez sabes que Cuando pase más tiempo Esto ya no se va a encontrar así Y se encontrará Pues Con el paso del tiempo Tiran como una serpiente Son como árboles Que se pegan a la pared Van tirando como una serpiente Y se van pegando Se van pegando Dime tú si nos llama la atención Sale de aquí Mira, fijaros la enredadera Sube para ahí Y mira Va por el Mira, mira Mira como gira Mira como gira Y mira ahí Que parece Tentáculos Ya Van cogiendo por el lateral De la ventana Del lateral de la ventana Se pegan por la parte de arriba Y siguen para arriba, chaval Y esta Todo lo contrario Aquí vemos que está rota Pero podríamos hacernos Una ligera idea Que saldría de aquí O vendría por la parte de aquí Y mira Haría todo esto Por eso está quedando Con esta vegetación Peculiar No sé si se va a poder ver Pero Mira ¿Veis? A veces Se percibe mal Se percibe mal No se percibe Lo que me gustaría conseguir Pero bueno Amarea mucho Amarea mucho Amarea mucho Cuidado Mira dentro Siéntate Con Jingeré Cagarás bien Sí Vamos, vamos Mira Tenemos esta bóveda Ahí tenemos otra está Con todo grabado en las paredes Y ahí tenemos unas estaleras Que tenemos que coger ahora Buah Te voy a decir una cosa Y no exagero Me encanta Me encanta este vídeo Mira aquí Tenemos troncos apilados A lo mejor limpiar el sitio Y por aquí un sondero Camino Y por aquí tenemos la otra parte Mira si metes por ahí Puedes ver la otra parte perfectamente No, no, no No tienes Lo tienes en un listado En algún fresco ¿Eh? Lo que os dije Otro árbol que se intenta apoyar en la casa En la estructura Otro árbol que se intenta apoyar en la estructura Ella es el tercero Parte de los que nacen dentro Que este ya será el cuarto que vimos Ya Mirad Casi todas hay una Mirad Siempre busca la pared Mira Siempre busca la pared Llama muchísimo la atención Las enredadoras de este lugar Mira un árbol ahí Voy a echar Vamos a la parte de arriba De piedra Sí Esta está separada Sí Está rota a la mitad Vale Está un poco te digo Esta no Vanessa vete para abajo Me cago en la leche Vete para abajo A ver ¿Por dónde os metéis? ¿Qué pide? No la pide Que te veo ¿Eh? Wow Qué chulo Hostia A ver ¿Dónde estás? Chica Hay un poco de descoordinación Aquí Guau Papi Ya no me va a costar Aquí Ella no las caza ¿Cómo que no? No Me llegó A aquel habitáfilo ¿Sí? No No te pillé Y yo no sé dónde está la Vanessa ¡Olé! Entré en este La pillo ya La pillo ya Vale Estuvo guapo Me cansé muchísimo Joder me cansé yo más Voy viendo Por un lado y para otro Hostia yo me cansé también Pero qué chulo están los habitáfilos ¿Sí o no? Sí, eso es súper guay ¿Sí o no? Va a jugar en escondite por aquí Mamá Sí Yo no encontraría nadie Sí, con 17 años Sí Esté muerto Ah, esto debe ser No Ah, sí Por aquí ya fuimos Pero vamos a mirar A ver si encontrar Algunas cerdas ¿Eh? Sí Es súper alta Además ¿Eh? ¿Y estas son las escaleras? No Las escaleras están en la parte De la actualidad Ostras, no sé Pero estaba detrás de la chilina De la parte Sí, por donde entraba La claridad ¿Aquí? ¿Veis? Que no se sabía Pero mira Podemos entrar por la zona de antes ¿Veis? ¡Wow! ¡Hala! Increíble Increíble lo que se conserva aquí ¿Eh? Lo que se conserva aquí Venga Lo voy a escapar de las chicas A ver qué hacen A ver qué hacen Vale, tenemos Mira, antes estaba grabando Desde ahí arriba Desde esa parte Estaba grabando Ahí tenemos otro ventanoco Pero no Para poder estar encima Y después Vemos las marcas Vengo los restos De marcas de Personas que vinieron ahí Se puede ver Maya Vemos muchos nombres Y muchas cosas por aquí Esta es la que más se nota Aquí lo tenemos todo repleto Todo repleto Y no Y tampoco Esto no está mal visto Porque No es No es desgaste Sino Es en el típico musgo Que va saliendo Y esto con una simple roca O con cualquier cosa ¿Sabes? No estropeas nada Hombre Queda Llamativo al verlo así Queda llamativo Al verlo así Pero la verdad Esto no son Grafitis Ni marcas de spray Ni nada Mira Mira lo que encontraste ¿Qué encontraste? Los baños Mira los agujeros Allá arriba Aquí caía lo del baño Hostia, no se ve A ver, foco Ahí está Un claro ejemplo De la calidad De los focos Que tenemos Como se vería Ah, se ve bien Se ve bien Solo le tenía que coger Mira Un cambio total ¿Eh? Lo primero es el baño Sí Hostia, no apunto ¿Qué? Linterna necesito Esto es una locura ¿Qué es esto? No sé Por ahí pasaría el agua ¿Por aquí pasaría el agua? Supongo ¿Qué es verdad? Sí, ahí por ahí Tiene que venir el agua ¿Qué dices, hombre? Sí No se ve nada No se ve nada O sea, cruza todo lo que estuvimos por dentro En este hueco En piedra Hasta allá Que se ve un punto Un punto de luz No sé si lo pillarás No sé si lo pillarás ¿Querías mirar la luz? No, ya pillé un poco Aquí tenemos un cartucho ¿Veis? Sí Tenemos un cartucho de cazo Así no será época de caza, ¿no? No lo sé No, no sé Bueno, ya no escuché nada Venga, vamos para la parte de allá Todo eso es agua O sea, ya pasaba Bajaremos Pasaba por ahí el agua Para coger la sal Y después lo vaciaban así Uy, Tania, cuidado Ya, vale Una pequeña laguna aquí ¿Veis? Con charrancada de fango y mierda De porquería No, de mierda no De barro, ¿no? Claro, de porquería Lama Lama Tiene de grabar y sube Vámonos Vale, yo aquí ya estoy perdido, ¿eh? Coges tú O sea, hay una que te voy Venga, vamos a salir hasta afuera Guau, y todo esto es lo que nos encontramos aquí Todo esto es lo que nos encontramos Hostia Cago en su puta madre ¿Ves? Hay que estar atento a todo Y aquí estamos, ¿veis? Por allí Por la parte de allí Entramos nosotros Y vimos toda la estructura esa por dentro Y después sigue por aquí Iremos a mirar, ¿verdad? Sí, a ver si hay algo más Guau Qué hueco, chaval Mira No hay luz No hay luz Aquí hay una tortuga viviendo No, no se ve nada La linterna no la tengo ¿Que se veían antes las escaleras por la parte de allí? Sí Pues ahora he venido por la parte del exterior ¿Veis? Vale Y ahora se graba, ¿veis? Sí Donde antes me subí Porque claro Yo no sabía Son escaleras Y con las escaleras Davas a este ventanuco Y al piso superior Recordar que esto todo tendría Un piso superior Os fijáis, ¿no? Los huecos que tiene la piedra Bueno, pues por ahí Aún se nota que sería el piso superior Y habría como dos plantas O dos niveles Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo, la verdad Creo que Lo que os mostramos Es impresionante Verlo todavía al día de hoy aquí Y esto está en una ruta Lo vemos que no está salvajado Acorde a una ruta, ¿no? A un senderismo A enseñar Sí que vemos muchos grabados Pero como os dije anteriormente Estos no son destrozos Tampoco lo vemos vandalizado el sitio Vemos que la gente pasó Y que hizo dejar su firma A mí me llamó mucho la atención Me llamó muchísimo la atención Incluso podemos ver por aquí Mira, fíjate Ya fijaros Hay un listón de madera Donde estaría esta segunda planta Donde estaba Anés arriba Incluso una tercera Porque ahí también lo vemos Sería como un facho Porque es el triángulo Entonces ya vemos cómo está Me gustó mucho poder añadirlo al canal Ir a los sitios así Los puedes grabar Los puedes subir Los puedes mostrar Los recomendamos mucho Son las salinas ¿Dónde queda esto? En Vilagoa Las salinas de Ullo Las salinas de Ullo En Vilagoa Bueno Nosotros siempre decimos los lugares A poder ser Cualquier duda O te gusta un vídeo de los nuestros Si queréis saber Dónde está esto o aquello Nosotros siempre os lo diremos Porque de esto se trata De hacer buen compañerismo Dentro de la comunidad Dentro de lo que cabe Que hay muchos Que a lo mejor no lo hacen De esta manera Y hay que dar un poco De ejemplo también Las localidades Los puntos Las zonas No son de uno mismo Son públicos Entonces la gente que ayuda La gente que ayuda Y la gente que comparte Mejor le vendrá Está muy chulo Increíble Te tienes que despedir con esto Vamos Vámonos 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 Gracias por ver el video